Sé que tú no buscas más canciones Sé que tú prefieres decisiones por encima de emociones Y también sé que estás aquí escuchándome Sé que para ti suena mejor mi vida Que mil melodías si no van seguidas Seguidas de mi corazón Pero hay tanto para agradecerte que quiero cantar Son tantas tus bondades por donde empezar Que no acabaría en una eternidad Pero si me dejas cantar Aunque sea una más Buscaré ser sincero Sé que te he llegado a negar Pero eso no cambiará Que te amo y te quiero seguir Sé que para ti no pasa igual el tiempo Y con el poco con el que yo cuento Quiero invertirlo en parecerme a ti Y disfrutar todo lo que me da la vida Aprender a valorar tu amor y compañía Conocerte más Conocerte más y amarte más Que te amo y te quiero seguir Pero si me dejas cantar una más Sin una vez más No voy a llegar al final No voy a llegar al final ... Toda, toda, una eternidad Deja para siempre tu y yo Y que no acabe la canción de nuestro amor Pero si me dejas cantar una más No voy a llegar al final Quiero que dure una eternidad Quiero que dure una eternidad